Voces extraordinarias Ahora en los corazones Alegría, estilo y sentimiento Son los chéveres de Cajamarca Juan y Marino Chávez Chéveres que chéveres Chéveres que chéveres Chéveres manía para ti La mujer que conseguí La mujer que conseguí Celosita me salió Celosita me salió Y otros no le dicen nada Y otros no le dicen nada Y que hacer peor que yo Y que hacer peor que yo Lo que siento es no tener Lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Quien me ha de consolar Quien me ha de consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, flaquita linda! Resultaste celosita Por celosa me vas a perder Porque un consuelo por ahí Porque un consuelo por ahí voy a encontrar Para no quedarme en la soledad Cuando yo llego de viaje Cuando yo llego de viaje Comida no quiere hacer Comida no quiere hacer Por eso estoy obligado Por eso estoy obligado A buscar otra mujer A buscar otra mujer Con una mujer celosa Con una mujer celosa Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Porque son unos tormentos Porque son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Con dos mujeres La vida es dichosa ¡Ja, ja! ¡Así, así! Si una se pone celosa La otra se pone cariñosa El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Celosa, celosa, celosa bailando así Con sus chéveres de Cajamarca ¡Cosa, goza! Wilber García Valdés ¡Así, así! Felipe Vargas Ortiz ¡Vamos, Jerónimo y Antero Costales! ¡Vamos, Jerónimo y Antero小ales! Este es el otro ¡Vamos, Jerónimo y Anteroostas! ue Gracias por ver el video